¡Suscríbete! No sé cómo se llama, no sé ni cómo se llama, sinceramente, uy que lo atropello, uy que lo atropello, lo que ha faltado, vale, vamos a ver qué quiere, yo siempre me bajo ahí a mi estilo, y que de comienzo. No sé quién eres, con eso has resolucionado, sí, Kenpang, ya me acuerdo, se ha metido en líos con sus deudas de juego, he oído que piensan ejecutarlo, si vas enseguida a la vieja casa de juego del desierto, igual aún le pillas vivo, un placer hacer negocios contigo. Pero, teniendo en cuenta el valor del dólar de Panao, dispararte hubiese sido mucho más caro. Vale, pues se supone, vale, el tigre blanco, así se llama la misión, que nos vamos a enfrentar a un tigre blanco, cómo va la cosa, para llegar al galito de juego. Mucha atención, Scorpion, seguiré cada uno de tus pasos, no podemos permitir que maten a Kenpang, considéralo un plus. O sea que estoy bajo vigilancia, no podemos consentir que maten a Kenpang, Kenpang o Kenpang, ya no me acuerdo de cómo... La base de datos de virus ha sido actualizada. La base de datos de virus ha sido actualizada, muy bien, antivirus, muy bien. Vale, vamos al galito de juego. Vamos al galito de juego. Está a 300 metros. A ver un momento. Vale. No, es que se me había puesto lo del antivirus ahí, lo de la base de datos, que no sé si lo habréis oído, pero ha sonado ahí en medio. Supongo que sí lo habréis oído. O sea, no tienen otro sitio donde poner el galito de juego que justo detrás de una puta montaña. O sea, no tienen sitio ellos para poner el galito. Y si os lo estáis preguntando, sí, yo voy a todos lados con mi gancho. Sí. Porque ahora mismo yo voy a pegar un saltito y mi gancho. Vale. Llegas pronto. Si el del fumadero está en lo cierto, pronto sacarán a Kenpang al patio para matarlo. Prepara el escenario matando a todos los guardias y atrae a esos mafiosos fuera. ¿En serio, tío? Ay, mierda, que no lo veía ahí. ¿Qué tal? Están vestidos de otra manera. Me sigue un puto francotirador. Y me cago en la puta la vida que quita el francotirador. Yo no tenía un francotirador. Ah, no tengo francotirador. Qué mierda. Vale, vamos a recargar esta. Y rápidamente... Hacemos acto de presencia. Matamos a este y ahora el otro lo tenemos aquí. ¿Qué pasa? ¿Que reviven o qué coño pasa? Te mueras ya. Ah, que está el otro aquí. Vale. Vale, francotiradores fuera. ¿Cómo que? ¿En serio, tío? Pero si ya estoy... Madre mía, tío. ¿Es que reviven o qué? Ah, toma. Por culo francotirador. Vale. Vete, cara. Tenemos un afirmativo. Refuerzos. Ahora necesitan que alguien los tranquilice. Coge el walkie-talkie y hazlo salir. O sea, que ahora tengo que hacerlo salir. Coge el walkie-talkie. ¿Dónde está el walkie-talkie? El walkie-talkie está ahí arriba. Está ahí arriba. He oído disparos. ¿Podemos llevar a cabo la ejecución? Ha habido un problemilla. Ya está solucionado. Bien. Estoy deseando hacer morder el polvo a ese gusano. No, piedad. Vamos para allá. Por favor. Haré que lo recuperes todo. Debías haberlo pensado antes de tirar nuestra pasta. Por favor. Juro que todo saldrá bien. Por favor. Así no. Vale, y ahora... Ahora toca despedirse, viejo amigo. No. Tú irás al infierno. Venga, no te compras. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque no me acordaba de que no se apuntaba ahí, joder. Vamos a intentarlo de nuevo. No me acordaba de que ahí se tiraban las granadas. Te he acostumbrado a los controles de shooters tipo counter y cosas así. Cárgate primero al verdugo. Ahora toca despedirse, viejo amigo. Saca el arma. Tú irás al infierno por tus pecados y yo... Por favor, señor. Quiero salir de aquí. Escoltar a Pan y ponerlo a salvo. Venga en marcha. Me matarán. Coño, pero vete de ahí, pan. Puta. Vale, ¿dónde estás? Por favor, socorro. Por favor, socorro tu madre. Vente. Sígueme, hostia. ¿Qué te hacéis parado? Tío. Vente. Vamos, Bambaran, como te llames. Vamos. Granadita, vale. Bueno, yo tengo la puntería. Lo que viene a ser el ojito. El tercero, vamos a dejarlo ahí. ¿Dónde está el bich... Venga, ya. Venga. Venga. ¿Pero qué coño? ¿Qué cosa más increíble, macho? Me da a mí que esta misión me va a costar bastante. No sé por qué me da a mí la impresión. Cárgate primero al verdugo. Ay, señor. Por favor, señor. Quiero salir de aquí. Venga, en marcha. Me matarán. Por favor, socorro. Sí, sí, socorro. Sí, eso está muy bien. Al suelo, granada. Vale, punk. Tú no te muevas de ahí. Nada, tú no me hagas caso. Tú, tú muévete. Sí, es que me lo ponen ahí. Y me lo matan. Pero no vayas, no vayas. Es que aquí están estos de aquí. Y me lo consilan. Coño. Me parece tonto. Pero coge la vida, tío. Si es que encima no lo dejan coger vida. A este juego yo le veo algunos errores tipo eso porque, por ejemplo, esta misión que tiene que mantener vivo a este, no lo veo de todo bien que sea tan complicado el hecho de tener que mantenerlo a salvo, pero de esa forma. Que no puede coger vida ni de nada. Gracias, gracias. Has salvado mi vida. No he venido para echarte un cable gusano. Busco al tigre blanco. Vale, vale. Te llevaré con él. Tú pilla una de las motos y sígueme. Y adivino que ahora nos van a seguir. ¡Aguanta! Al tigre blanco no le gusta esperar. O no. No lo sé, pero no me extrañaría mucho que nos siguieran. Porque en otros juegos que juegas tipo esto suelen, pues suele pasar eso. Luego te siguen enemigos y tienes que estar matándolos y desde una moto, por lo menos en este juego, desde una moto es muy jodido matar. Vamos a ver, vamos a ver cómo va la moto. Sí, sí, cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Es facilillo. No hay mucho. Olvidas que vas conmigo. Ah, que es aquí. Ah, o sea, que vamos cambiando de moto. Guay. Espero no encontrarme con muchas emboscadas de estas. Que no quiero volver a morir. Bueno, yo no muero, pero porque yo soy... Ya sabes, el tigre blanco es americano. Más o menos me controlo. No es un buen tío. Cuando me quedaba sin blanca por apostar, me ayudaba para que pudiera seguir proporcionando la información. ¡Se lo agradezco! Espero que lo trates bien cuando lo conozcas. Me habría gustado no haberlo decepcionado como lo hice. Vamos ya, de camino. Bueno, 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 bueno. Bueno, me diña que control más raro tienen las motos en este juego. Shh. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, soldados! Han puesto precio a mi cabeza. Nadie se irá de aquí hasta que vea tigre blanco. Si los soldados no los han matado, se habrán ido. A lo mejor encuentras alguna pista. Esta gente siempre está dejando algún rastro. Acabo de oír un parte militar por radio. Han localizado un dispositivo de datos. Los tigres blancos lo dejarían para ti. Deberías conseguirlo antes de que averigüen cómo leerlo. Espero que sea algo útil para variar. Vale, o sea, que tengo que matar a un coronel. ¿Cómo odio a los coroneles? O sea, por la ciudad hay diferentes coroneles los que pueden matar en los tejados y todo eso. A los que puedo hacer con un... ¿Con un de estos? ¿Cómo se llama? Con un... Helicóptero. Y me cargué, me he cargado ya unos pocos y son, la verdad, bastante jodidos. Aún no sé que lo pillo con el francotirador que no lo puedo pillar desde aquí. Pero bueno, voy a cargarme unos cuantos con el francotirador. ¡Joder, macho! Va, creo que con esto no me aclaro. Ya me cojo mi pistolica. Y aunque se ponga ferruco... Le lleno el cuello del plan. ¡Sí, tengo esto solucionado! Eh, eh, eh. ¿Qué haces esto ahí? ¡Muere! ¿Cómo que tú tienes solucionado? ¿Qué tienes solucionado? ¿Qué? ¡Allá va! ¡Lo cubrió! Lo que no me gusta, no sé si te habrás dado cuenta, o habréis dado cuenta, de que tiene una armadura de esas de Juggernautle, como lo queráis llamar, pero tiene una armadura de tres pares. Y voy a intentar utilizar el... ¡Puta! ¡Ah! Voy a intentar utilizar el francotirador para darle el Lava F. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla y fácil de matar. Quien dice fácil, fácil no es. ¿Por qué? Porque si es fácil, porque me lo he cargado un tiro. Vale, eh... Hablando un poquillo así del juego, la verdad que yo el juego... Os lo recomiendo bastante. Tiene ya un tiempecillo, para que mentiros, el juego ya tiene un tiempo. Pero... Pero el juego está muy bien, la verdad. Yo, además, lo estáis viendo que... La historia... Me habían hablado mal de la historia. O sea, me habían dicho que la historia no tenía muy... No tenía muy buena historia. Pero yo, por lo que he jugado yo, eso la verdad que me está gustando bastante. Pero que a vosotros también. Qué raro. Me conectaré. Hola, amigo. Soy tu tío, Sheldon. ¿Viste con el punto de intercambio? Podrás llegar al nuevo escondite con el rastreador de tu PDA. He colocado una baliza ajustada a tu frecuencia. ¡Deprisa! Ven para acá y te pondré al día. Cambio y corto. Todo parece despejado. Sigue la baliza. Localiza a Sheldon. Vale, o sea, que ahora tengo que llegar a la baliza. Sé que llegar a la baliza y que estoy escuchando un helicóptero. ¡Atacad, atacad! Un helicóptero. ¡Para mí! Evidentemente que para mí. Como que me lo voy a llevar. Ahora son números. ¿Por qué no te puedo coger? ¿Qué coño? ¡No! ¡Joder! A ver, ¡al... ¡Venga ya, venga ya! ¿Qué coño? ¡Venga ya! ¿En serio? ¡Pasa adentro! ¡Puta! ¡Pero que qué coño! ¡Pasa adentro! ¡Joder, macho! Vale, vamos a reintentarlo. Enemigo avistado. Ahora que está algo jodido. Un helicóptero. ¡Para mí! Porque cuando intento coger el helicóptero, no me deja. Es que no me deja coger el helicóptero, o sea, no me deja. Es que no puedo hacer nada. Es que no, o sea, no puedo hacer nada. Vale, ya sé lo que puedo hacer. Iré allí. Y sacaré mi... ...3, que viene siendo el... ...franco tirador. Y una vez esté el francotirador fuera, voy a buscar el helicóptero. Bueno, ¿no encuentro el helicóptero? ¡Ah, lo han parado! ¡Perfecto! Vale, os habéis quedado sin helicóptero, lo sabéis, ¿no? En serio, me cago en la... ...que me ha aplatado otra vez. Pues nada, me he quedado sin helicóptero. Me voy. Vale. Yo como siempre voy viajando con mi... ...eh... ...con mi... ...pincho este, como gancho, como lo queráis llamar. Yo le digo gancho, de hecho creo que se llama gancho. Pero que yo siempre voy con mi gancho. A no ser que pueda pillar un... ...un coche, una moto. Normalmente prefiero la moto, aunque su condición como... ...su conducción, como ya he dicho antes, algo rara. Pero normalmente prefiero la... ...prefiero la moto. La baliza ahora mismo está a un kilómetro. Así que... ...voy a hacer un corte aquí. Y nos vemos en cuanto llegue a la baliza. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí casi al lado. Estamos ya a 400, 300 metros. Y bueno, vamos como veis con el paracaídas. Porque mirad por donde me he tenido que tirar. No sé si lo apreciaríais. Vale. Ahí. Por donde me he tenido que tirar para poder llegar aquí a... ...donde... ...donde estáis... ...eh... ...viendo ahora mismo. Voy a utilizar ya mi gancho, como no. Vale. Vamos a llegar muy a la baliza. No sé que tendré que hacer a continuación. Sinceramente no... ...creo que me pondrán al día. O sea, es lo que he dicho antes. Que me pondrán al día de... ...como va la situación con el tigre blanco. Vamos para allá. Lo que más me gusta de este juego es que es... ...así... ...un estilo a San Andreas. Un estilo así. Un estilo a GTA San Andreas. Pero no... ...no está en inglés. O sea, está en español. Tanto los subtítulos como el... ...el habla. Y eso la verdad que... ...le da un... ...toque especial al juego. Vale. Aquí tenemos la baliza. Vamos a ver... ...qué nos dice. Hostia, qué cabrón. ¿Qué detalle pasarte, Handai? ¿Sheldon? Dios. ¿Y mis modales? A algunos de mis chicos se les ha ido la mano linchando. Bueno, asunto aclarado. ¿Sabes lo poco que me faltó para matarte? Mira cómo se tuesta, Rico. Chorrea, deliciosa grasa. Qué hambre, ¿no? Lo pillé justo donde quería. Más o menos como a ti. ¿A dónde vas con esto? Sloth Demon, tío. Venga, Rico. Era yo todo el tiempo. Te he estado tomando el pelo como a un idiota. ¿Qué tal de un... Sloth Demon? Tom Sheldon. Un anagrama. Estúpidos juegos de balancas. La Virgen. Tropas del gobierno. ¿Me lo prestas? Igual es útil. Hostia. Qué guapo. O sea, llevo un... Una minigun. Actividad hostil en este sector. Munición infinita. Unidades a sus puestos. Yo quiero un... Vale, te pondré al día. El presidente Panay tiene algo entre manos. Algo que le ha hecho emprenderla con el tío Sam y buscar protección en otro lugar. Tuve que permanecer muy oculto para no jugármela. Por eso, esos chupatintas del campamento pensaron que me había revelado y te mandaron a por mí. Helicóptero. Lo que me gusta de este arma es que no puedo correr. O sea, no puedo ni saltar, ni correr, ni nada. ¡Vamos, amiguitos! ¡Con garra! ¡Con garra! Aquí se está haciendo algo serio, Kimo Sabi. Hay peces gordos al acecho. Y te aseguro que no son de aquí. Ok. Ahí está. Ahí está bien. Pero venga ya. ¿Será gilipollas el tío este? ¿Sabes quién? Aún no. Y mira que me da rabia. Odio no saber quién está en el ajo. Conozco esa sensación. Sígueme, rico. Acabemos con esos payasos. No puedo terminar con el helicóptero, no sé por qué. ¿Esto no se puede destruir ahora o qué? Me alegra volver a trabajar contigo. Qué fácil se me ha dado con esto. O sea, ojalá tuviera este arma. No sé si en esta misión me la darán. O sea, si me la dan con la misión munición infinita y así irá la leche, vamos. Lo duro mucho, claro está. Vale, ¿dónde se ha metido este? ¿Dónde se ha metido este? ¿Qué haces ahí todavía? Si ahora hay nadie. Ah, que está bien. Vale, no sé si no puedo tirar granada tan poco. Vale, muerto. Este lleva una escopeta. ¿Qué coño hace tuve una escopeta, tío? Venga. Me encanta destruir las torres. Vale, necesito caos. Entre misión y misión habrá bastante tiempo. Y os voy a decir por qué. No es porque no quiera grabar misiones ni nada de eso. A ver. Yo aquí solo estoy grabando las misiones principales, que son las misiones de la agencia, como esto. Las misiones de la agencia se desbloquean consiguiendo caos, que a su vez se desbloquea consiguiendo tomar bases enemigas y cosas así. Explotando cosas y todo eso. El caos se consigue muy poco. O sea, por mucho que consiga, la barra aumenta muy poco. O sea, que necesitan muchísimo caos para liberar una misión de la agencia. Y por eso habrá bastante tiempo entre misión y misión. O sea, si por mí fuera, grabaría todas las misiones ya y subiría una misión todos los días. Pero no va a ser así porque no puedo, no por otra cosa. Si por aquí ya hemos pasado, ¿por qué estoy pasando otra vez por aquí? Seguir a Sheldon. Yo sigo a Sheldon, pero... Por aquí ya hemos pasado. No es por nada. O sea, yo... Por donde no hemos pasado, soy por aquí. He oído un tiro, pero no sé de dónde. Ah, vale, por aquí. Y no era más fácil girar para atrás, no. Había que dar la vuelta completa. Esto es peor que el close windows. Vamos a ver. ¿Para dónde va? ¿Dónde está el Sheldon en este? Ay, mía. Venga. ¿Pero dónde están? O sea, esto de no ver al enemigo me pone en el... Ah, ha volado. Otro de los pequeños fallos que yo le veo a este juego es que hay veces que te hacen muy, 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 muy poco daño, como estáis viendo ahora mismo. Y otras veces en las que te dan un tiro y te matan. También varía del arma, claro. Pero... Hay muchísima diferencia entre arma y arma. Y eso es lo que en verdad no me gusta. O sea, me parece a mí que no se va a levantar más. Si este corre es claro tú como puedes correr, que lleva una escopeta. ¡Está cubierto! ¡Está allí! Esa ya, porque no se muere. ¡Hala! Parece que no era el único que te buscaba. ¡Sí! Eso es otra cosa. Panay Hijo viene a por mí. Y mi cobertura de tigre blanco era infalible. Alguien debe de haberse ido de la lengua. ¿Jade Tan? No, es espía de la agencia. ¿No lo sabías? Y yo pensando que la había conquistado. ¿Entonces quién? Yo apuesto por Sweet. Es el único que sabía lo del tigre blanco. Carl Blaine. Ha desaparecido. Sin rastro. ¿Sí? ¡Eh! ¡Dame esa PDA! Por Dios, rico. Se ofreció a descargar datos, ¿no? Y puso un micro. Sí. Parece que aprendió un par de trucos con nosotros. ¿Y cuando el gobierno lo atrapó? Se cagó encima cuando le quitaron el bebercio. Justo. Cuando hagamos barbacoas, que no se nos cuelen los del gobierno. Rico, amigo. Necesito que hagas lo que has estado haciendo hasta ahora. Sigue sembrando el caos. Tus amigos, los Baleantes, estarán ocupados con esos jugadores desconocidos. Así que métete en el ajo tú también. Pronto todo este asunto se desmoronará. Y sabremos quién anda detrás de este lío. Yo... Yo voy a saltar cuentas con mis mercenarios. Su labor ha concluido. Misión desconcertante. Se desvelan cosas y otras cosas se esconden, la verdad. Opa no. Opa no. No sé cómo se llama. Bueno, chavales. Pues espero que os haya gustado. Esta es la misión El Tigre Blanco. Acabo de ganar un logro de Steam. Y nada, espero que os haya gustado. La de favoritos. Y nos vemos en el episodio 4. Hasta la próxima. Chao.